Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Roberto Martínez y bienvenidos de nueva cuenta a su sección de resumen de noticias tecnológicas de Eco Latinoamericano. El día de hoy hablaremos de TikTok y cómo planea partir su algoritmo para funcionar en los Estados Unidos. Hablaremos de Temu y nuevas regulaciones en Europa. De Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft que nos tiene unas sorpresas. Y hablaremos sobre un equipo turco que creó tatuajes inteligentes. Así que más adelante le daremos más detalles de esto. Vamos a comenzar con la noticia de TikTok. Justo ahora está trabajando en un clon de su algoritmo de recomendación para sus 170 millones de usuarios estadounidenses. Esto puede resultar en una versión que opere de forma independiente a su matriz china. ¿Esto por qué? Bueno, recordemos el contexto. Los Estados Unidos demandaron a TikTok debido a que su algoritmo puede influir en las opiniones de los votantes de cara a las próximas elecciones que se vienen en Estados Unidos. Esa es la principal razón o el principal temor que se tiene allá debido a que este algoritmo, cuyo dueño es ByteDance, que se encuentra en China, pues puede ser influido o los estadounidenses temen, los congresistas temen que puede ser influenciado por el gobierno chino de alguna forma este algoritmo de recomendaciones. Por lo cual, como parte de sus argumentos o parte de su preparación para este juicio, pues ahora TikTok ha decidido crear un algoritmo, un clon de su algoritmo, pero que solo va a funcionar en los Estados Unidos y que no tendrá relación con el algoritmo principal que viene desde la matriz china. Esto está escrito por Reuters desde el 30 de mayo. Dice que está trabajando en un clon del algoritmo de recomendaciones para sus al menos 170 millones de usuarios en los Estados Unidos. Tenemos que esto es algo insólito con respecto a aplicaciones de ese tamaño y estamos hablando de que para antes del 19 de enero se tiene que decidir si TikTok se banea o no se banea de los Estados Unidos. Estamos hablando de que son millones de líneas de código. Una información importante es que a los ingenieros de Estados Unidos y de China les tomará al menos un año de trabajo separar estas líneas de código para que este algoritmo funcione de forma independiente de Estados Unidos como lo hace de China. Con lo cual sabemos que sí es un argumento que tiene esta aplicación para, a la hora del juicio, mencionar que se están haciendo esfuerzos para que los temores de los congresistas norteamericanos no se materialicen. Porque ya vimos que les va a tomar alrededor de un año, pero en el juicio puede ser que esto sea un determinante para que se banea o no se banea la aplicación de TikTok en los Estados Unidos. Que, por cierto, el mismo Donald Trump ya se creó una cuenta de TikTok, tiene alrededor de 12 millones de seguidores, lo cual es casi paradójico porque él fue uno de los primeros que habló de esta intrusión del gobierno chino en los Estados Unidos a través de la aplicación. Y bueno, ahora pues él es uno de los usuarios de esta plataforma. También podemos ver que otra de las acciones que ha hecho TikTok es que ha contratado a un nuevo abogado o un nuevo consejero general en cuanto a este problema. Es un nuevo ejecutivo que se llama John Rogovine. Y bueno, él es un abogado que trabajaba antes en la Warner Bros. y ha estado en casos importantes. Esto es con respecto a TikTok. Recordemos que es importante darle seguimiento porque efectivamente se puede dar o no un ultraje al derecho o a la libertad de expresión que incluso se encuentra en la enmienda de los Estados Unidos. Puede afectarnos a nosotros, puede afectar el curso global de cómo se realizan, de cómo funcionan las nuevas aplicaciones con respecto a sus inteligencias artificiales que, como veremos, sí hay gobiernos que tienen control de ellas, hay empresas que tienen control de ellas, pero valdría la pena preguntarse, ¿podemos lograr que un algoritmo o una inteligencia artificial funcione por sí sola sin tener algún revisor humano? Ese sería como el próximo debate ya a tener pues con respecto a estas regulaciones. Nos vamos a nuestra segunda noticia, más allá de TikTok, vamos a hablar de Temu. Temu es esta aplicación de nuevo China que ahora es considerada como un gigante digital o como se menciona en Europa como una plataforma en línea muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de ahora debe cumplir regulaciones más estrictas. Por ejemplo, en el caso de México, para que se den una idea, Temu y Shane lo que hacen es que dividen sus paquetes. Si alguien realiza una compra, por ejemplo, por decir algo de 100 cosas, lo divide en paquetes de dos o tres para que se consideren como pequeño mercado, ¿no? Como productos no de mayoreo, sino de menudeo. Tenemos aquí que el mercado chino de comercio electrónico se enfrenta a normas más estrictas de la Unión Europea por ser una plataforma en línea muy grande o un gigante digital. Bueno, estas nuevas regulaciones o escrutinio ya se había planteado desde febrero y afectaba a otras plataformas incluidas Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft y Snap, entre otras. La palabra que ellos utilizan es Very Large Online Platform, BLOB, que entra bajo una nueva ley que se llama Digital Services Act. Entonces tenemos que ahora se considera Temu como una BLOB. Esto tiene que ver con que ha pasado los 75 millones de usuarios en la Unión Europea. Ahora tiene unas nuevas obligaciones generales que incluyen como evitar riesgos sistémicos. Así que incluso ahora, junto con estas regulaciones, se busca que haya más reguladores y sobre todo visores europeos que vean cómo funciona sus nuevos algoritmos de recomendación o incluso de adquisición de datos. Este es principalmente el objetivo de estas regulaciones. Nos pasamos a la siguiente noticia que tiene que ver con la plataforma de Microsoft que es Copilot, la inteligencia artificial en la que Microsoft invirtió mucho dinero antes de que lance su nueva inteligencia artificial propia de Microsoft. Recordemos que Copilot funciona muy unida con GPT. Y en la comunidad de programadores, Copilot es ampliamente utilizada, junto con otra plataforma que se llama GitHub, donde es un repositorio de código, haciendo esta mancuerna que se llama GitHub Copilot. Es la inteligencia artificial más utilizada por programadores. Pues ahora tenemos que se encuentra disponible para Telegram, que es esta aplicación de mensajería, en la cual incluso ustedes mismos podrían, si son usuarios de Telegram, podrían encontrar al chatbot de Telegram y comenzar a solicitarle cosas como harían con otra inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini. Pensando que la inteligencia de Microsoft está muy enfocada en programación, pero ahora en esta entrega que nos dan para Telegram, pues lo que se busca es que justo pueda competir con otras inteligencias artificiales no enfocadas en la programación. Y pues bueno, tenemos que Copilot ahora está disponible en Telegram, está disponible como un chatbot. Ustedes mismos lo pueden buscar. Aún está en la versión beta, pero se busca que muy pronto ya pueda entender imágenes. Así que si en el chat ustedes le suben una imagen, este chatbot pueda comprenderla y, por ejemplo, decirle qué elemento se encuentra en esta imagen. Aquí tenemos qué nos recomienda Microsoft hacer con esta inteligencia artificial, con Copilot. Puedes pedirle recomendaciones sobre juegos, pedir recomendaciones sobre películas, sobre deportes, qué recomendaciones nos dan sobre qué deportes ver o incluso para los que lo utilizan como una forma de estadística, preguntarle qué estadísticas ve Copilot para los próximos eventos deportivos. Y pues lo interesante de que ahora esté incluido en la aplicación de mensajería es para muchos usuarios que tienen ciertos planes de uso de datos. Ya no les contaría como uso de datos de navegación web, sino como tal como mensajería. Eso sería algo interesante de ver cómo funcionan estas inteligencias artificiales o chatbots integrados con nuestras aplicaciones de mensajería más usuales. Aquí en México Telegram es más o menos usada, no tanto como WhatsApp, pero digamos que es un gran paso. Sí, aquí nos da las instrucciones de cómo puedo empezar a usarla. Simplemente se tiene que confirmar un número de teléfono, aceptar términos y condiciones, tal cual como sería con cualquier otro servicio. Y ya podrás tener Copilot, una inteligencia artificial de hecho buena, de las más poderosas, en tu teléfono a través de Telegram. Así que hay que darle pues seguimiento a ver cómo funcionan las inteligencias artificiales en nuestras aplicaciones de mensajería. Y por último nos vamos a una noticia sobre ciencia. Tenemos aquí que un equipo turco de investigadores ha creado una técnica que permite implantar tatuajes capaces de comunicarse de forma pasiva e inalámbrica y que no requieren implantes, cables o fuentes externas de energía. Esto utilizando pues un fenómeno llamado, bueno un fenómeno eléctrico de unos materiales llamados piezoeléctricos que al moverse generan su propia energía. También por ejemplo un cuarzo de un reloj podría considerarse un material piezoeléctrico. Aquí en esta nota de Shataka nos explican que este sería un wearable total. Los inventores han denominado a este artilugio un sensor de nanotatuaje basado en retrodispersión o BNTS por sus siglas en inglés. El principal uso de esta tecnología podría ser la de monitorizar información biométrica y transmitirla a un aparato como un smartphone. Para crear este tatuaje inteligente los investigadores utilizaron dos tintas, una de ellas negra compuesta por un aerogel conductivo de grafeno, más ventaja sobre el grafeno, un material que es muy prometedor y la segunda blanca compuesta de óxido de zinc que contiene nanocables que se coloca sobre la primera capa que también contiene una pequeña cantidad de aerogel para permitir la unión y conductividad de ambas capas. Las respectivas capas de estos nanotatuajes se inyectan de forma simultánea pero a través de distintas agujas. El trabajo fue presentado en un artículo en la revista IEEE y funciona con tecnología basada en la retrodispersión de ambiente. Los investigadores comparan esta tecnología con los sistemas de identificación por radiofrecuencia o RFID, solo que con una mayor capacidad de frecuencias utilizables entre los 900 MHz y los 2.45 GHz. Aquí tenemos el artículo científico en la IEEE para pues donde nos explican este equipo turco cuáles son los objetivos de esta nueva tecnología pues ya que tenemos a los tatuajes ampliamente aceptados de forma social pues ahora también podrían ser parte importante de la medición de pues de estos pues de nuestra salud en tanto presión sanguínea, oxigenación, comenzamos a ver que esta nanotecnología nos puede ayudar para pues desarrollar una mejor calidad de vida. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Les recuerdo que mi nombre es Carlos Roberto Martínez. Denle like al video, comenten si les pareció alguna noticia relevante, cuál de su opinión con respecto al caso de TikTok y Estados Unidos, si se puede banear o no la aplicación, comenten qué otras noticias les gustaría escuchar, suscríbanse al canal y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.